Nuevo Super Sachetón Savital, con doble contenido. Mi amor, qué lindo te creció el pelo. Claro, mami, es que Savital Biotina está buenazo. Creció 4 centímetros en 4 meses. Y tu pelo no es lo único que crece, porque la familia Savital también creció. Ahora tiene el nuevo Super Sachetón, el sachet de un sol, con el doble contenido. ¡Wow! Parece una botellita. Nuevo Super Sachetón Savital. Los sachets tradicionales vienen en este sobre y cuestan un sol. En cambio, Savital en su nuevo Super Sachetón te trae todo el contenido de dos de esos sachets al mismo precio. ¡Un sol! Con Savital Biotina. Mi pelo crece lindo. Y saludable. Ahora tú escoges. Tu sachet de siempre. O el nuevo Super Sachetón por solo un sol.